Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso, porque el piloto turiano Fernando Alonso desvela su lista de objetivos luego, cuando abandone el equipo Aston Martin de Fórmula 1 y entre uno de ellos está, obviamente, ganar el Rally Dakar y, bueno, como sabemos, el piloto turiano tiene como prioridad ganar el campeonato mundial de Fórmula 1, pero ya está pensando en otros objetivos más allá del gran circo y, bueno, ahora, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto turiano Fernando Alonso comenzó, desde que era bien pequeño, a llevar entre sus manos el que sería, en el futuro, su gran amigo, el volante de un coche. Y, bueno, desde su entrada en la temporada 1001, de la mano del equipo Minardi, el piloto español oriundo David Asturias no hizo más que centrarse en una categoría que le brindó precisamente dos campeonatos mundiales de pilotos y 32 triunfos, aparte de tres subcampeonatos. Y, bueno, sin embargo, luego de su mala racha, con el equipo McLaren, a partir de la temporada 1015, en el año 1018, decidió abandonar la categoría reina del automovilismo mundial en busca de nuevos objetivos como, por ejemplo, el Rally Dakar, las 24 horas de Daytona o las 24 horas de Le Mans. Y, bueno, durante aquellos dos años, ya en el año 1021, decidió volver a la Fórmula 1, como sabemos, ganó las prestigiosas competencias de resistencia de Daytona y Le Mans, aparte del campeonato mundial de resistencia. Y, bueno, un palmarés a la altura de muy bastante pocos pilotos, pero aún así, Fernando Alonso ya está pensando en nuevos objetivos luego de abandonar el equipo St. Martin, con los que tiene contrato hasta la temporada 1026, que será el comienzo de la nueva normativa, y con la que, a menos de que cambie su opinión, terminaría su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. Y, bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Aston Martin, la Fórmula 1 es mi prioridad en este momento, me encantaría ganar el campeonato mundial de Fórmula 1 con Aston Martin, sería el momento más importante de mi carrera, probablemente mi vida. Ganar el Rally Dakar sigue mi lista de deseos, la Indy 500, por supuesto, pero no estoy seguro de si volveré a hacerlo en el futuro, pero el Dakar sí lo haré. Será algo sin precedentes al ganar el campeonato mundial de Fórmula 1 el Rally Dakar y las 24 horas de Le Mans. Eso aseguró para proseguir y, bueno, y esto dijo para concluir. Nunca estoy contento con la posición en la que estoy, quiero ser mejor mañana y quiero ser mejor la semana que viene y el mes que viene. Esto es lo que me ha mantenido en el automovilismo durante tanto tiempo. Pues aquí es así como el piloto oficial de Aston Martin quiso dejar claros objetivos que más allá de priorizar el campeonato mundial de Fórmula 1, tiene en mente continuar aumentando su palmarés en otras categorías de automovilismo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.